¡Suscríbete al canal! ¿Se acuerdan de los consejeros electorales? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Pues que ahora ya regresaron, pero en forma de stickers. ¡Ah, Lorenzo Chipotle! ¡Lorenzo Chipotle! ¡Es buenísimo! ¿Te acuerdas de él? Sí. Ciro Cebollama. ¡Ah, Ciro Cebollama! O mira, este es de Luis Carlos Berenjena. ¿Pero por qué Berenjena? Porque le vale Berenjena a la democracia. ¿Y cuál es el otro? Otra vez, déjame ver. Fino, mi amigo. Ah, mira, este es el que es ruso, el de perro del Pavlov, José Woltenberg, el rabanito, porque es rojo por fuera, blanco por dentro. ¡Ah! Mira. Oye, es un volado, ¿no? Yo no tengo ninguna... A ver, ya tenemos unos, este... Volados ellos. Volados. Se les parece ensalada, pero medio agria, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿De qué vamos a hablar en el programa? Pues, la revocación de mandato. A ver, si los podemos revocar a ellos o... O por qué se oponen a la revocación. ¿Y a quién vamos a tratar? Tú me dijiste que habías invitado a un súper personaje. Un súper personaje. Un luchador democrático de Alcurnes. ¿Lorenzo? Ni más... Mira, ya está tocando. Ya está tocando. Ni más ni menos que el profesor Bernardo Batis. Aquí vive el chamuco. Maestro, bienvenido al averno. Gracias, ¿no? Por favor, por favor. Es un honor. Qué honor. Para mí, gracias. Bueno, pues es para nosotros aquí en el averno un honor recibir ni más ni menos que a don Bernardo Batis. Viejo amigo. Ahora sí que hay que decirlo, es un panista de cuando el pan era decente. Exacto. Se salió cuando empezó, cuando volvió a ser indecente el pan, el maestro se salió. Además, un jurista... Aunque usted no lo crea, el pan fue un partido decente en algún momento. En algún momento. Sí, sí. En algún momento. Y de ciudadanos. Y de ciudadanos. Así es. Una oposición decente. Y este... Pero hay todo un bloque de, digamos, intelectuales panistas, de dirigentes panistas que se salió en aquel momento. En ese bloque estaban González Mal, Conchelo, el Foro Democrático. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, que escribió un libro que se llama La Sombra Azul, creo. La Mancha Azul. Sí, sí, sí. Sobre esa etapa. Sí, sí, sí. Muy interesante, pero muy poco difundido. Bueno, y ahorita le hemos pedido al maestro Batis que venga aquí, al doctor Batis, para platicar sobre el tema de la revocación de mandato, que es un tema realmente muy controvertido. Y yo sí creo que se presta a un buen debate, porque hay un sector que se opone férreamente al proceso de revocación de mandato. Claro, pues sí, es lógico que se oponga la oligarquía, que es el contrapeso o el contrario de la democracia, la democracia participativa, donde está, entre otras figuras, la revocación del mandato, pues es el gobierno del pueblo, la soberanía popular, la oligarquía, es los arreglos entre grupos para ellos decidir en su propio beneficio. Se oponen, claro, porque no quieren que la gente opine, que el pueblo opine. Sí, de hecho, democracia es gobierno del pueblo. Claro. Eso significa, ¿no? Sí, gobierno del pueblo, así es. Pero, ¿cuáles serían, un poquito como para poner en contexto, cuáles serían las figuras básicas o más conocidas de lo que sería la democracia representativa? Bueno, la representativa es la elección de candidatos y luego gobernantes. Entonces, el pueblo se constriñe a votar, emitir su voto cada tres o cada seis y ya no puede hacer nada más. Perdón, me equivoqué, más bien yo hablaba, la participativa, democracia participativa. Ahora, la democracia participativa que se ha ido abriendo camino con trabajos desde hace, pues desde mediados del siglo pasado. Mi siglo. Exacto. No, pues es nuestro también. Bueno, sí es cierto. Mire, bueno, la verdad, las figuras iniciales eran el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, por ahí se quedaban. Se han ampliado con la iniciativa ciudadana, con la consulta, con el parlamento abierto. Esas son figuras en las que ya el pueblo, los ciudadanos, que son el soberano, no se constriñen a emitir su voto y olvidarse y además ya dejar que el gobernante haga lo que quiera. Ya es la participación en decisiones no cotidianas, pero sí frecuentes. Ese es el ideal de la democracia. Ustedes han de recordar, o los que están estudiando estos temas, la crítica desde los años 60's del siglo pasado, 70's, era la democracia burguesa, que así la calificaban a la representativa, pues es un avance, no está mal, digamos, pero se constriñe a que el pueblo acude, pone su voto. Si está bien informado, lo hace bien, a veces ni siquiera eso. Hay muchas facilidades para defraudar el voto. En cambio, la democracia participativa es un paso adelante y siempre hay quien se opone a los pasos adelante. Independientemente de lo que ya sabemos muchos, de que al poder hegemónico no le interesa para nada esta democracia participativa, ¿usted cree, maestro, que también falta un poquito de más educación democrática desde las casas, desde los barrios, desde las escuelas, las colonias? Porque hay muy buenos ejercicios, pero hay muy poca participación. Hay, digamos, sectores de la población muy informados. En la Ciudad de México sí hay, en términos generales, buena información en algunos lugares, ciertos sectores de clase media-baja o media-media que están atentos. Y ahora yo creo que las mañaneras han, han politizado a todo el mundo, pero sí es cierto que tendríamos que ser más practicantes de actos democráticos, de ejercicios democráticos. Y esta consulta que está propuesta, ya aprobada con todas las firmas que se reunieron, que fue una muestra ya esa misma de democracia participativa, que tanta gente se interesara. No es fácil. Entonces los críticos están muy asustados porque ven que sí está haciéndose efectiva la democracia participativa. Es que dicen que es un ejercicio ocioso, que para qué, que si el presidente tiene muchísima popularidad, ¿para qué se hace eso si ya se sabe el resultado? Sí, yo creo que sí se percibe, eso es lo que más les preocupa. Pero la verdad es que si tuvieran razón estarían muy contentos de que hubiera este ejercicio. Porque si fuera un presidente arbitrario, perseguidor, enemigo del pueblo, pues ahí tenía el pueblo la oportunidad y en realidad ese es el fin. Vamos a practicar. ¿Cómo educamos? Lo que me preguntas. ¿Cómo educamos a la gente? Pues haciendo ejercicios, así educan en las escuelas, repitiendo planas. Vamos a hacerlo. Fíjese, ¿qué tenemos de precedentes? Esa consulta improvisada sobre el aeropuerto, todavía ya era electo, pero todavía no era el presidente López Obrador, ya había sido electo, pero todavía no entraba en ejercicio. Y convoca la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco, no fue arrolladora, pero la votación en contra del aeropuerto sí fue arrolladora, pero el número de asistentes no fue tanto. Pero ¿quién lo llevó a cabo? Los ciudadanos, la gente impulsados por el dirigente, pero pusieron las casillas y se votó y hubo un gusto por estar expresando la voluntad. En cambio, antes cuando lo de la reforma constitucional para sacar de las áreas estratégicas de la economía los hidrocarburos y la electricidad, que se intentó, se juntaron las firmas, yo estaba en las esquinas, bueno, todo mundo andaba pidiendo firmas, logramos las firmas suficientes cuando parecía imposible y era más difícil que ahora, y fue posible. Se hace la pregunta y la Corte, la Suprema Corte Conservadora, que nada más piensa en el derecho, o entonces ha cambiado mucho, pero entonces en el derecho público o privado, y se le olvida el derecho social, y rechaza la participación en algo tan importante. Fue una experiencia, por un lado frustrante, pero por otro positiva, porque se lograron las firmas, que fueron, yo creo que entonces más de dos millones de firmas o algo así, si no mal recuerdo, porque se me olvida alguna cosa. Fíjate que en este, a mí se me hace muy curioso que una oposición que dice que el gobierno no tiene ningún apoyo, que está en plena decadencia, que nadie lo quiere, etc. Se oponga, se me hace muy raro que se oponga al proceso de revocación de mandato. Deberían de ellos estarlo impulsando, ¿no? Ellos deberían de estarlo impulsando. ¿Por qué no lo impulsan? Claro, ¿quién puede estar interesado en que se revoque el mandato a un servidor público de elección popular? Pues los que lo critican, los que no están de acuerdo con él. Lo que pasa es que lo critican, no dan una propuesta diferente, simplemente no les gusta los cambios que estamos viviendo, no les gusta, entonces critican lo que sea. O sea, si hubiera sido a la inversa, que él dijera, no, no se necesita ahora la revocación, estarían criticando eso, porque todo... Le estarían exigiendo. Sí, estarían diciendo, ¿por qué no hace la revocación de mandato? Pero como sí convoca y la impulsa y la gente va y vota y también otra vez dice, sí queremos la experiencia. Para ellos sería la oportunidad, si hay efectivamente una opinión contraria al presidente de la República, pues el voto sería porque se revoque el mandato, porque no siga, que eso es para lo que sirve la revocación del mandato. Si alguien lo está haciendo mal o muy mal, pues que le digan, ya, que venga otro. Pero entonces no es un capricho la revocación del mandato. No, 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 por supuesto que no. Yo creo que aquí podemos adivinar cuál va a ser el resultado, pareciera, ¿no?, pero no sabemos, porque al final de cuentas la gente vota libremente. Aquí pudiéramos pensar, va a ganar el no, que no haya revocación del mandato, pero para los críticos debía ser la herramienta, no estar con mentiras y calumnias y las redes sociales bombardeadas. Es la oportunidad y la critican, pues no entiendo. Ay, 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 bueno, pues nos tenemos que ir a un corte comercial, pero no sin antes ver a la chamuca sin tiabolio y regresamos. No se vayan. Querido electorado, saludos virtuales. ¿Sabías tú que el feminicidio es considerado el genocidio de las mujeres? Así es, y sigue siendo emergencia nacional. La misoginia, que es el odio contra las mujeres, no solo es discurso de odio, también es su praxis impune. En México se cometen casi la mitad de feminicidios de Latinoamérica. No hay seguridad ni dentro ni fuera de casa. La impunidad que el aparato de injusticia ofrece a los feminicidas se refleja en las cifras de esta crisis humanitaria que en 2021 contó 11 víctimas por día. La mayoría de los asesinos eran parte del círculo familiar, vecinal, laboral o escolar de las víctimas. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso González y otras, conocida como Campo Algodonero, cumplió ya 12 años. En ella se dicta por primera vez la responsabilidad del Estado en la omisión e impunidad y simboliza el trabajo de las madres que entonces y hoy siguen en lucha. Cabe destacar que esta sentencia condena la revictimización de las mujeres, basada en estereotipos de género para negarles justicia a ellas y a sus familias, lo cual se tradujo en violencia institucional. El mandato de género produce violencias machistas y la sociedad se vuelve parte de estas violencias al normalizar los feminicidios, por ejemplo, al culpar a las mujeres asesinadas o al acosar o amenazar a sus familias. Tampoco se cuenta con un censo de familias desplazadas por este delito. Inaceptablemente, la impunidad es rampante y aumenta en medio de esta cultura de la discriminación sistemática hacia las mujeres, orillando a las madres y familias a investigar por su cuenta, arriesgando así sus vidas en búsqueda de justicia. Desde México, el país que sigue sin amar a sus mujeres, nosotras decimos, ni perdón ni olvido. Garantía de derechos humanos y justicia para todas. Estamos de vuelta aquí en Chamuco TV con el maestro Bernardo Batis. Un honor que esté aquí en el... Gracias, sí. Maestro. Empezamos el programa hablando de la democracia participativa, de la importancia, de lo importante que es en toda democracia, estos ejercicios de democracia participativa. Entonces, ¿por qué si es tan importante y si es un refuerzo a la democracia, por qué la autoridad electoral en México, por qué el consejero presidente, ya de plano, abiertamente, explícitamente, habla en contra de una figura de un ejercicio como la revocación de mandato? ¿Qué pasa ahí con el INE? Pues, la verdad es que no es explicable. Están nerviosos, están tensos. ¿Qué les pasa, no? Porque debiera ser, efectivamente, es parte del ejercicio, de la forma que nuestra Constitución define a la República como democrática. No es muy clara la explicación para mí de por qué en la autoridad electoral, en el INE, están poniendo dificultades. Sí, pueden estar preocupados por el costo, pudiera ser, porque están acostumbrados a gastar con toda amplitud. Ahora tendrán que ser más cuidadosos y cuidar más el dinero, pero debieran estar a favor, es lo lógico. Y para ellos, una gran oportunidad de organizar bien una consulta como esta. Yo les diría que, con todo respeto y a su autonomía y a su trabajo y lo que les toca hacer, pues, que lo vieran desde ese punto de vista, desde ese lado, que tienen la oportunidad, inclusive, de mejorar su imagen ante la opinión pública. Si lo hacen bien, si son justos, equilibrados, si no se inclinan de un lado y de otro, que yo creo que es su deber. Es que es el problema, ¿no? Que todos estos últimos años, o desde que el INE existe, el IFE y ahora INE, no han sido objetivos y se han inclinado de un lado. Claro, pues sí, porque ellos son designados o llegan a sus cargos en la época en que todo se controlaba en forma centralizada, donde los partidos negociaban quién, por cuotas. Entonces, los que están ahí ahora, pues así llegaron. Ya su mente debe cambiar y ver que estamos en otra época. Yo creo que eso, esa conciencia de que las cosas ya no son como antes, que ya ha penetrado mucho y abajo, aquí es al revés de barrer las escaleras de arriba abajo, aquí de abajo arriba, esa conciencia de que estamos logrando algo y un cambio importantísimo y dando un paso hacia adelante en muchas cosas, en la democracia política, pero también en la democracia económica, la distribución. Esa conciencia la debieran asumir con toda tranquilidad y ya, pues ellos tienen sus facultades y tienen recursos abundantes. ¿No será que estamos ante un aparato electoral democrático, que se volvió garante de la democracia, pero que al final de cuentas no deja de ser un aparato, un régimen presidencialista? Pues sí, no han podido sacudirse esa idea, ¿no? Y es curioso porque hay quien plantea, incluso hay quien llegó a plantear que no era constitucional, que no era legal, que para qué hacer la consulta si no estaba en la ley. ¿Hiciste en la ley? Claro que está en el 35 constitucional, sí está, por supuesto, y fue un avance. Es que la lucha por la democracia lleva muchos años, lleva muchos años y cuesta trabajo quitar cosas. Si se acuerdan, se deben acordar, aunque eran muy niños, que presidía el equivalente al INE, el secretario de Gobernación. Así es, sí se me acuerdo. Ahí se decidía todo. No se nos olvida, ¿eh? No, no, no. Sí estaba mucho. Tengamos unos bebés. Era presidencialista el sistema, todo el sistema. El PRI era una más de los organismos descentralizados del gobierno y, por supuesto, Gobernación decidía todo. Y los que llegaban a las casillas a organizar y a ver quién iba a estar de presidente y de secretario, eran agentes de la Secretaría de Gobernación. Contra eso luchó el PAN antiguo, los primeros, Everto Castillo, cuando empezó su partido, el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, y otros ensayos se topaban con que las elecciones las hacía una de las partes, la que tenía todo. Entonces, ese resabio no lo han logrado superar los señores del INE. Tienen la gran oportunidad. Y una pregunta, es decir, hemos visto también a los consejeros del INE pronunciarse, es decir, pronunciarse en contra de la consulta. Ciro Murayama publicó un artículo fantástico en el que dice que esa consulta es una trampa para la democracia. Y también dice que el propio proceso de revocación de mandato pone en riesgo la estabilidad de la nación. Aquí las preguntas que hay que hacer es, bueno, ¿no es cierto que al final de cuentas todo proceso democrático puede poner en riesgo un proceso gubernamental estable? No es cierto, además, que el... De hecho, las elecciones son eso. Las elecciones son eso. Y ponen en riesgo la estabilidad del momento, ponen en riesgo la continuidad de los proyectos. Y no se parece eso muchísimo a lo que argumentaban los porfiristas a principios del siglo XX, cuando hablaban en contra de los que se oponían a la reelección. Y que eran ruidosos, escandalosos, que no... Decía Porfirio, ese pollo quiere su maíz porque era lo que pensaban. Y se agita para que le dé algo. No, pues la democracia finalmente salió adelante. Aquí la verdad es que una de las características de la democracia en general, pero de la democracia participativa en particular, es que es autocorregible. Si emitimos el voto, a lo mejor nos equivocamos o acertamos, pero en el camino de los años de gobierno, y más, bueno, son seis de un presidente, puede haber cambios, puede haber errores, enfermedades, lo que sea. Entonces el pueblo tiene la oportunidad de decir, a ver, ya voté, pero quiero cambiar. Es un mecanismo de corrección del camino. Las elecciones siempre son una crítica al que está gobernando o un apoyo. Por eso el PRI las falsificaba siempre. Y luego el PRI las falsificaba porque no quería recibir la crítica auténtica de los ciudadanos. Es básicamente lo que significa la democracia. Y es espeluznante cómo es que precisamente se niegan a que se realicen estos ejercicios democráticos. Maestro, perdón, usted, maestro. Está bien. ¿Qué ejercicios democráticos no oficiales recuerdas con ese entusiasmo que hayan sido realmente estimulantes para la población a lo largo de tu historia como testigo? Bueno, hace un rato recordé lo del aeropuerto, que fue un muy buen ejercicio. Pero no recuerdo ahorita... Es de la Ciudad de México, ¿no? Ah, bueno, la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo segundo, dice, la Ciudad de México es... En la Ciudad de México la soberanía, no me acuerdo el texto exacto, radica en el pueblo y adopta un sistema de democracia participativa. Ya dijo antes que gobernará el pueblo a través de sus representantes, pero que adopta el sistema de democracia participativa y directa, que todavía es otra cosa, es tomar decisiones en la plaza pública, mano alzada. Eso es más difícil, pero... Aquí en México, bueno, se dice que este ejercicio de democracia directa es como... se está impulsando de manera acelerada. Sin embargo, en América Latina ya son varios los países que incluyen la revocación de mandato en su Constitución. Bolivia, Venezuela... Y la consulta... Y las consultas, etc. Ha habido consultas históricas, ¿no? La de Pinochet, ahora la Constitución también en Chile. La de Pinochet fue un ejercicio importantísimo. El sí, el no y ganó el no. Ganó el no. Y ya estamos de vuelta aquí en HMUCO TV, en el Plus de YouTube, y estamos platicando, seguimos platicando con nada más y nada menos que el maestro Bernardo Batis, quien es un experto en la historia de este país en los últimos años. No, es un luchador democrático, además gran abogado. Exactamente. Él es el que ha hecho propuestas sobre el tema de la democracia participativa directa. Bueno, es un lujo tenerlo aquí. No, pues aprendiste de mucho y oficial de nada. No, hombre. Y precisamente porque eres un experto en leyes y todo esto, te queremos preguntar sobre la pregunta que aprobó la Suprema Corte de Justicia después de un merequetén que se armó de que si la redacción, que si sería clara, que si no sería clara, ¿qué opinas al respecto? Yo opino que una pregunta para votar sobre ella, respecto de ella, debe ser lo más sencilla y lo más fácil de entender. El ejemplo que comentábamos del Pinochet, que además me tocó estar, porque fuimos de observadores, no había relaciones con México, pero a través del gobierno de Venezuela pudimos ir varios, Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros, y varios mexicanos estuvimos ahí. Fue una experiencia interesantísima, pero ahí era muy sencillo. Dicen, ¿quieres que Pinochet siga? Sí o no. Y ganó el no arrolladoramente. Dicen los que estudian esos temas de cómo las reacciones populares, que siempre el sí tiene ventaja sobre el no, el sí emotivamente, porque es positivo. Y ahí, mañosamente, habían puesto el no como el que debiera perder, y ganó el no. Esa sí que fue una revocación del mandato. Esa, se revocó el mandato tajantemente, y era una fiesta el día siguiente de las elecciones, y luego la toma de protesta de Patricio Arwin. Fue una gran experiencia para el pueblo chileno, y ejemplo para Latinoamérica. Ustedes recordaban en la charla que hay varios países de Latinoamérica que tienen ya la revocación del mandato como algo regular. Yo creo que aquí sí debiera ser muy sencilla la pregunta. Yo creo que la campaña importante va a tener que ser aclarada a qué se refiere la pregunta. La campaña va a tener que centrarse en qué significa, cómo tiene que votar los que están de acuerdo en que se quede, y cómo tienen que votar los que quieren que se vayan. Que quede así muy claro. Exactamente. Que no vayan a votar algunos porque no se entienda bien. Efectivamente. Sería terrible. No es parte del problema. Sí, pues mejor que la sencillez, y en esas cosas ser directo. Claro. Les digo que ahí en el Poder Judicial los critico porque dicen, para decir observé, dicen no inobservé. O sea... Está muy buena. La voy a usar ahora. No inobservé. A ver si no me... Cuando es más sencillo decir sí vi. Se enojan conmigo, pero no con cariño hacerlo así. Es que sí, qué bárbaro. Pero tú vienes de una tradición de lucha democrática muy vieja. Pues sí, sí. La verdad es que yo entré al PAN en la campaña de Fraín González Morfín por invitación de amigos y de alumnos que empecé yo a dar una clase, en una preparatoria, y tenía yo algunos que eran del PAN, de un grupo, además de Acción Católica, de Portales, y son los que me invitaron. Y me decían un ratito los miércoles, pero fue toda la vida ya. Pues la verdad es que se veía claramente, el PRI tenía todo, controlaba todo. Y veía que surgía un buen orador joven y lo metía al Instituto de la Juventud Mexicana o a las juventudes del PRI o le daba una bequita y capturaba todo. Era difícil la oposición. Por eso el PAN, con todos sus defectos que pueda tener de origen y después, fue un esfuerzo de ciudadanos para cambiar eso. Maestro Batis, y usted como expanista, ¿cómo ve ahora el PAN? ¿Cómo vio al PAN en el poder los 12 años que estuvo en la presidencia de la República? ¿Y cómo lo ve ahora nuevamente en la oposición, pero este nuevo PAN? Pues lo veo errático. ¿Qué proponen? ¿Cuál es su propuesta? Ahí no la veo, lamentablemente. El PAN, don Manuel Gómez Morín, con todo, colaboró en los gobiernos primeros de la Revolución, en la fundación del Banco de México, pero veía al PAN, decía, es una brega de eternidad, quién sabe cuándo ganemos, era demasiado a largo plazo, pero cuál era una de las misiones, formar ciudadanos. Hacerlos conscientes. Cada tres años nos convocan a votar, vamos a votar, les tomamos la palabra. Esa, digamos, inspiración a sabiendas de que no era fácil y que cada quien ponía su tiempo, su dinero, sus vehículos para hacer las campañas, que se fue acabando cuando ya surgió una burocracia, que es las críticas que se hacen a los partidos políticos, de Michel y Duerger y todos dicen, cuando los partidos se hacen burocracias, peligra el mismo partido y la democracia. Aquí Morena debía tomar también esa lección. Esas notas, sí, por supuesto. Yo soy de Morena, pero digo, pues desde fuera, o digamos, no estoy ahorita activo porque tengo un encargo de otra, pero sí debiéramos ver todo eso, porque así se acabó el PAN. ¿Y cómo lo vio en el poder? ¿Con Fox y con Calderón? Yo con Fox vi que en el poder no había nadie. Martita logró porque había que llenar el hueco. ¿Quién apoyó a Fox? Los amigos de Fox, grupos empresariales que pagaron la campaña y que lo rodearon. Y todo él era un grandote, para algunas cosas, patético, patético. No es un adjetivo ofensivo, creo. No, no, no. Pero él, la verdad, dejó que otros hicieran. Y luego Felipe Calderón, que yo le pensé, tuve la idea de que iba, porque sí tenía una formación más sólida, mucho más sólida que Fox, por supuesto. Pero también lo rodearon intereses, el PRI estaba muy fuerte, tenían que negociar demasiado. Y en vez de que las ideas democráticas influyeran, al revés. Los partidos que llegaron, incluido el PRD, que se acercó y que tuvo también acceso a cargos, se dejaron ir por el viejo sistema. Lo adoptaron en vez de modificarlo. Por eso el fenómeno de Morena es distinto. En forma pacífica, una y otra vez. Yo les digo, no mentir, no robar, no traicionar y no rendirse, porque hasta la tercera, no cualquiera. Hasta la tercera en sexenios. En sexenios. Porque en otros países son los años, es decir, son... Sí, son cuatrienios. Son cuatrienios, ¿no? Sí. Los periodos son de cuatro años. Aquí, sí, 18 años. Pero la lucha ya venía desde antes, por diversas afluencias, afluentes. Sí, 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 sí. De muchos lados, desde el trabajo del doctor Nava, en San Luis, que fue muy importante. Sí, bueno, fue... ¿No? Y hay riesgo de que... Porque finalmente esta transición a la democracia, que desde hace veintitantos años se venía hablando de ella, pero parecía que no pasaba nada, que estábamos en una eterna transición y nunca llegábamos a esa democracia. Y, bueno, ahora, con la gente organizándose y votando y demás, pues finalmente sí se logra impedir fraudes y demás. Pero, ¿qué riesgo hay de aquí en adelante? ¿Usted cree que sí se pueda afianzar realmente una sociedad más democrática, con más conciencia democrática, con estos ejercicios de participación, o que pueda haber un retroceso? Bueno, siempre habrá el riesgo de un retroceso, pero lo que yo creo es que se va a consolidar, que se va a consolidar, que ya el pueblo ya probó que sí puede, que organizándose puede cambiar las cosas. Hay un gran dirigente difícil de sustituir para el futuro, pero también ya hay un pueblo que lo apoyó y que lo siguió y que envejeció con él, voy a decir. Pero ahí vienen otras generaciones. Yo veo, ya muchos que no conozco, que nunca había oído hablar de él, que asumen cargos públicos muy jóvenes, mujeres y hombres, muchas mujeres, eso también es una novedad, haciendo su parte cada uno. Yo creo que sí hay una gran esperanza, nada más no hay que abandonarla a sola, a la pura esperanza, tenemos que hacer nuestra parte. La democracia es obviamente, siempre le ha sido escamoteada al pueblo de México. Y yo estoy convencido de que en la era neoliberal encontraron mecanismos muy específicos para escamotear la democracia mexicana. Y en la era neoliberal esos mecanismos giraban todos alrededor del dinero. Es decir, desde que se funda la democracia en Grecia y después en Europa, es decir, hay denuncias de que hay quienes logran torcer la voluntad ciudadana con dinero, con favores, con prebendas, etcétera. Pero aquí en México se llegó a una cosa increíble, porque había un estudio de la BBC que dice que en México el voto costaba 25 dólares por persona, mientras que en Estados Unidos costaba 15 y en Rusia costaba 40 centavos, 44 centavos de dólar. Pero esas cuentas son muy chistosas porque parten del principio... Es que países están atrasados. Sí, pero esas cuentas, las cuentas que hacen para México están equivocadas, porque solo toman en cuenta el dinero que se registra formalmente. Porque lo que se registraba formalmente era una cosa, pero es claro que en sus campañas el PRI gastaba 10 veces más de lo permitido, o 20 veces más de lo permitido. Si esto es así, entonces el costo de cada voto era una locura. Entonces... No pintaban cerros, ¿no? Pues ponían el PRI y lo veías en un cerro. Y la mercadotecnia política era muy bien pagada y traían técnicos de fuera y de aquí que eran habilísimos también. ¿Y los pases de charola? Ah, sí, también. Pues es que esa es la democracia del libre comercio, la democracia que se define por el dinero, ¿no? Sí, sí. Porque un requisito de la democracia es que el votante esté bien informado. Y la mercadotecnia en el fondo lo que busca es no informar para que elijas con libertad, sino imponerte un producto. Entonces así lo veían. Engañar. Engañar en el fondo. Maestro, aparte de este ejercicio democrático participativa, ¿qué cosa o qué otros elementos serían necesarios para que este tipo de ejercicios se queden tatuados en la población, se queden como en el disco duro? Así de que casi, casi nacemos y ¿qué onda? ¿A dónde voy a votar para el sabor de mi mamila? O sea, ¿es posible? ¿Hay algunos elementos que podrían ser útiles, que se podrían buscar legislar? No está, uno que fue consejero presidente hablaba de esto, pero de manera negativa. No, hombre. Que ya el votante ya era como perro de Pavlov, ¿no? Sí. Ah, sí, es cierto. Ese Waldenberg hablaba de esto que tú preguntas como algo necesario, el tener ya el deseo de participar en la democracia, este consejero o ex consejero lo veía como algo negativo. Y dijo que iban a ser como perros de Pavlov. Bueno, yo lo que les decía es que yo veo al revés, que la democracia es una oportunidad periódica cuando son elecciones de corregir lo que está mal. Es que entre en la conciencia que es una herramienta de la gente, no desde fuera. Y dijo algo muy importante, un ejercicio, es ejercitarse en la democracia. Claro, ¿cómo aprenden los niños a escribir? Pues repitiendo. Aquí sí repetimos muchas experiencias, pero hay más bien obstáculos para que se repiten, esa es la perversidad. Que la democracia se haga costumbre. Yo diría una cosa pequeña que son, es el presupuesto participativo. No hay mucha, debiera dársele más publicidad, más difusión, que la gente sepa que en su colonia, en su barrio, en su municipio, puede decidir en qué se va a gastar. Ese sería un ejercicio muy frecuente y a nivel, casi a mano alzada, podría ser una democracia directa. Sí, yo sí creo que sí debe haber más difusión, participación, campañas de convencer a la gente que incluso en sus propias casas se haga una democracia. Bueno, ¿qué vamos a cenar hoy? Yo creo que haya más spots con Alchipotle. Ah, es que sí, son muy efectivos. Sí, funciona muy bien. Que invite a votar, ¿no? ¿Cuál salsa te pica más? No, en verdad sí creo que sí debería haber mucho más eso, estimulación en las escuelas. O sea, a mí me encanta saber que hay escuelas que sí ejercen las asambleas para decidir qué van a trabajar en la semana, a pesar de que hay instrucciones por parte de la Secretaría de Educación Pública, que hay una guía que está estudiada, está diseñada para eso. Pero sí me parece fantástico que se ejerza esa dinámica de las asambleas en las escuelas, en las casas, en los barrios, precisamente con lo del presupuesto participativo que hay en los barrios. Es que eso implica pensar en colectividad. Exactamente. Y llevamos 30 años que nos metieron la idea de pensar de manera individual. El individuo es el centro y es la comunidad. Exacto. ¿Y por qué es tan caro el instituto electoral? ¿Y por qué son tan caras las instituciones electorales en México? Buena pregunta. Pues yo creo que es una forma de controlar. ¿Hoy? Me imagino, bueno, algo que viene de las épocas en que lo que querían es tener a todos los que formaban parte del poder, de alguna manera tenerlos siempre de su lado, del sistema, del PRI primero y luego del PRI-AN. ¿Cómo? Pues en un sistema individualista que tengan muchos recursos económicos. Y a veces había formas engañosas. Aquel INE, o como se llamaba IFE entonces, que presidía Goldenberg, donde estaban personas que yo estimo mucho y que eran como Ortiz Pinquete y otros, ellos tomaban decisiones arriba, pero abajo seguía la estructura antigua. Los que llegaban a las casillas ya no tenían mucho que ver con las decisiones que estaban allá y los que ejecutaban, ellos no tuvieron, yo creo, fraternalmente se los digo después de tanto tiempo, porque me tardé en darme cuenta, ellos estaban arriba tomando decisiones democráticas y no llegaban siempre hasta las casillas. Durante un tiempo siguió, a pesar del cambio, siguió el control. Fue un paso importante, fue un paso importante porque ya había cómo participar y había crítica y allá arriba había gente, digamos, comprometida con la democracia. Ya no eran los que iban a cuidar al sistema, pero no los dejaban, los tenían muy copados. ¡Guau! O sea, ha sido un largo camino para la democracia. Ha sido un largo camino, pero... También es caro porque los restaurantes son muy caros. ¡Oye! Bueno, los que van, el chipote chillón. Yo tengo la hipótesis de que fue caro porque si las elecciones costaban tanto, y necesitaban un aparato que legitimara en serio y que no gastara, y que no escatimara en gastos para legitimar esas elecciones. Y los fraudes son caros también. Y los fraudes son caros. Yo imagino que esa es la lógica. Y me parece, pero me parece que lo que dice Bernardo es totalmente... Mantener un régimen es caro. Pues sí. Todo lo que haya que hacer para ello es caro. Pero tenían las arcas abiertas. Por eso, ¿cómo se ha podido ahora hacer obra pública en gran escala y pensando para el futuro? Pues porque hay honradez y gasto controlado y no hay pactos con los causantes mayores que ya están pagando sus impuestos con mucho trabajo. Yo creo que eso es también importantísimo. Que el Estado tenga recursos, pero que los distribuyan bien de la comunidad, no para mantenerse en el poder. Pues sí. Maestro, pues yo creo que hay que seguir promoviendo los ejercicios de democracia participativa y llamar a la gente a que participe. Sí. Sí, pues ustedes comunicadores y de buen humor siempre, pues tienen mucha labor ahí. Hay que trabajar juntos por una reforma electoral también, ¿no? Sí, así es. Eso sí es indispensable porque esto está todavía en construcción. Pues maestro Bernardo Batis, un honor tenerte aquí. Lo repito para el público de YouTube. Gracias, gracias. Con mucho gusto. Y en verdad, ojalá que no sea la última vez y que podamos tenerte aquí de nuevo. Con mucho gusto. Aquí estaré cuando me inviten. Para hablar de muchas cosas. Usted fue procurador en la Ciudad de México. Exacto, sí. Hay muchas historias interesantes. Entonces, esperamos invitarlo en otra ocasión. Sin ser penalista, fui procurador. Pues muchísimas gracias. A ustedes y además de convivir aquí en un lugar democrático. Así es, exactamente. Pues señores. Hicieron campañas sucias en televisión al maestro Bernardo Batis. Ah, sí, como no. Como no. Híjole. Bueno. Siempre esas, esas... No, bueno, aquellas marchas de blanco. Sí. Ah, sí es cierto. Se gastaba mucho y había cosas que no eran ciertas. La verdad es que en esos años, con un buen gobierno respetuoso y un buen equipo, hicimos muchas cosas de bajar los índices delictivos efectivamente. Robo de vehículos que estaba 140 al día y logramos bajar a 60 o 70. Ay, es que esta ciudad... Era mucho todavía, pero ya mucho menos. Es que esta ciudad, sí, sí, da para mucho, mucho, mucho que hablar. Pero entonces, muchas gracias, en verdad, maestro. No, pues, a ustedes y un honor estar aquí en este ambiente. No, al contrario, al contrario, al contrario. Es un gusto. Es un gusto. Así que, bueno, señoras y señores, ya lo sabe, comparte este programa, coméntelo y ya nos vemos a la próxima. Te vas a caer, ¿no? Dios. Góstate y despídete bien. Adiós, cuídense, nos vemos. Bye.